El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue adelante con la orden de racionar la comida en las cárceles donde están ingresados miles de pandilleros hasta que cese la violencia en el país. Desde que el Congreso salvadoreño aprobara el estado de emergencia y la suspensión temporal de algunas protecciones constitucionales por el aumento de homicidios, los arrestos de pandilleros no han parado y Bukele los amenaza con no darles de comer. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Además, Bukele anunció que quiere construir una prisión de máxima seguridad para 20 mil reclusos y de este modo descongestionar las cárceles salvadoreñas repletas ya de pandilleros. Gracias. 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 Gracias.